Lunes 7 de enero de 2019 Un nuevo programa del Poder Real con el Dr. Gustavo Salle y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos Buen día amigos, les habla Enrique Viana Hoy el Dr. Gustavo Salle no va a poder asistir por razones personales a esta audición Estuvimos conversando hace un rato con él Tratando de centrar algunos temas principales Algunos temas que nos interesa desarrollar Esencialmente hemos visto en los últimos días Algunas noticias que vuelven a calentar la realidad política del país La realidad de la convivencia en el país Voy a mencionar tres temas que hoy conversábamos con Gustavo Que nos interesaba resaltar Y tratar de inmediatamente pasar a conclusiones más generales Pero antes de eso voy a comentarles una anécdota en mi vida personal Que ocurrió hace ya unos cuantos años allá por el 2004 En ocasión en que en la zona de Paso Carrasco o Sangrilá Nos juntamos, nos reunieron distintos ambientalistas Algunos nacionales, otros que venían de la Argentina Algún profesional del derecho de la zona Porque había mucha preocupación en aquel entonces Por la instalación de la planta de celulosa de ENCE De la planta española Que ya en el 2003 había hecho los primeros anuncios Ya se estaba instalando o preparando la instalación de esa planta de celulosa Una planta de celulosa que provenía de España Más concretamente de Galicia De Pontevedra Que tenía la protección política en aquel entonces De Galicia De quien era el presidente de la Junta de Galicia El señor Frager y Barne Que aquí en el Uruguay había tenido una receptividad muy importante Una acogida muy importante por parte del partido nacional Incluso por un buen vínculo que había entonces Entre el presidente Jorge Valle y el citado Frager y Barne Entonces la preocupación que existía era Por la llegada de esta nueva actividad industrial al país Que tenía serios cuestionamientos en la propia Pontevedra Y los grupos ambientalistas entonces se organizaban Realizaban reuniones Y en esa reunión que fue allá por enero del 2004 Recuerdo que era la época de feria Yo ya había iniciado un proceso judicial Tratando de impedir la instalación de esta planta de celulosa De ENCE Que para que ustedes se ubican Se iba a situar Está todavía la esplanada Puede llegarse a ver la esplanada En algún momento ha sido usada para el acopio de chips Está ubicada al norte Viniendo del lado argentino Al norte del puente Sobre el río Uruguay En la unión entre Fraidentos y Puerto Unzue Allí En esa reunión Había grupos ambientalistas uruguayos Gente que representaba a los grupos ambientalistas uruguayos Y en determinado momento En la conversación coloquial Varios de ellos mencionaron Bueno y ahora viene Botnia En mi ignorancia absoluta De lo que quería decir eso Les pregunté Y me contestaron Bueno si viene Botnia Es una empresa finlandesa Que pretende Instalarse también En la misma zona De Fraiventos Para instalar Obviamente Una industria De la celulosa Y ante mi Curiosidad Yo le pregunté A ese conjunto De representantes De grupos ambientalistas Le digo Bueno y ustedes Como saben eso Como es que tienen Esa información Que hasta ese momento Enero del 2004 No había trascendido En los medios de prensa Y ellos me dijeron Muy rápidamente No bueno Nosotros sabemos Porque Han concurrido A Finlandia A conversar Sobre esta futura instalación Distintos dirigentes Del PIT-CNT Enero del 2004 Dicho por personas Que no eran Del lado conservador O de la derecha Sino por ambientalistas Que en su mayoría Eran votantes Del Frente Amplio O sea gente De vamos a hablar En términos Más directos Gente que se presentaba Como gente de izquierda Ya anunciaba La llegada De otra planta De celulosa Y ya Indicaba Que El hueso duro De roer Del Uruguay De la izquierda Del Uruguay Que es El PIT-CNT La central sindical Había sido consultada Había sido llevada A Finlandia Para de alguna manera Obtener El visto bueno De la central sindical Para que esa actividad Industrial se instalara En el país A mí eso me dejó Una serie de reflexiones Que algunas de ellas Todavía sigo Trayendo A los tiempos actuales Pero lo primero Que La primera conclusión A la que arribé En aquel entonces Fue bueno Obviamente Bodnia Lo que luego Se transformaría En UPM Por un pase De cambios De accionistas Pero Bodnia En aquel momento No era un negocio De los partidos Tradicionales Como si podía Atribuirse En el caso De Ense No era un negocio Que esencialmente Lo impulsaba Lo empujaba El partido colorado O la coalición Entre el partido colorado Y el partido nacional De aquella época Había algo más En la medida Que el PIT-CNT Estaba siendo consultado Estaba siendo llevado A Finlandia Como se repitió Luego la historia Con UPM2 Todos lo sabemos Cuando el presidente Vázquez Hace ya un año Más de un año Concurrió a Finlandia Y concurrió también Nuevamente Con dirigentes Del PIT-CNT Para negociar La llegada De UPM2 Negociarla En términos secretos En términos Ajenos Al conocimiento De la ciudadanía En aquel momento Bueno La ajenidad La ausencia De Conocimiento Público Que existía Lo hacía todavía Mucho más secreto A este tema A estas movidas Interiores Después En el correr De ese año 2004 Año preelectoral Cuando todo el mundo Ya intuía Que el Frente Amplio Iba a acceder Al gobierno En el año 2005 Tuvimos Algunos otros episodios Como la famosa Aprobación Del tratado De inversión Con Finlandia Que se colocaba Como un espacio Como un punto De quiebre Para la llegada De la industria Celulógica De origen Finlandés Si no había Tratado de inversión No había Instalación De la industria De la celulosa Con una peculiaridad Muy grande El Frente Amplio Votó en contra Entonces alguien O los Frente Amplistas De aquel entonces Hacían este razonamiento Cuando Tabaré Vázquez Sea presidente La industria Una de las industrias Más contaminantes Conocidas en el mundo Como la industria De la celulosa No se va a instalar En Uruguay Viva el Uruguay Natural Junto con ello Tienen que ustedes Colocarse Que en el 2004 Se llevó a cabo La campaña Por lo que luego Se transformaría En la reforma Del agua Impulsada por el PIT-CNT Impulsada por el Sindicato de OSE Impulsada por el Frente Amplio Y bien vista Por muchos sectores De los otros Partidos Tradicionales Tan es así Que recibió Luego el Beneplácito Recibió el voto En el Pledisito Respectivo Que se desarrolló Al mismo tiempo Que las elecciones Nacionales De hasta un 66,66% Casi un 70% De la población Acompañó La reforma Del agua Como un Mecanismo Para elevar La protección Jurídica del agua A la constitución De modo que No pudiera ser Manipulado Estropeado Eliminada Esa protección Por el gobernante De turno Todos sabemos Que esencialmente La reforma Del agua Fue un mecanismo Para juntar votos Que tuvo El Frente Amplio Y le funcionó Y le funcionó Muy bien También tuvimos En ese 2004 El famoso discurso De Minas de Corrales El día Del medio ambiente En el cual Vázquez Hacía alusión De los peligros Que traían Estas industrias Que se sustentaban En el consumismo Exagerado Que el mundo Hacía De ciertos productos Y todo el mundo Ató Esas Reflexiones De quien sería Luego el presidente Vázquez En ese momento Era candidato Esas reflexiones Las ató Obviamente A la llegada De la industria De la celulosa Al Uruguay Como algo pernicioso Como algo malo Pero a mí En aquel momento Me seguía golpeando Todavía Aquella conversación De enero De enero Del 2004 Cuando se me decía Que habían ido Dirigentes Del PITZNT A Finlandia A hablar Con los directivos De Bosnia Y aventuré En aquel momento Frente a las Conversaciones Habituales Que tenía Con gente Sobre todo Del ambientalismo Que venía A consultarme Que venía A preguntarme Permanentemente Del lado uruguayo Y también Del lado argentino En algún momento Llegó a venir Una fiscal de estado De la provincia De Entre Ríos Muy preocupada Por estos temas Y siempre hice Esta reflexión Cuidado señores Bosnia Es un negocio Del Frente Amplio Bosnia Es un negocio De esta Confabulación Permanente Que la hemos sufrido Durante estos 15 años De El Frente Amplio Y PITZNT Muchos no me creyeron Estoy convencido Muchos me miraban Con cara De decir Bueno y este loco Que es lo que le pasa Ahora que está diciendo esto Que se quede tranquilo Que cuando Tabaré Vázquez Sea presidente Tabaré Vázquez Va a impedir Que se instale La industria de la celulosa Y olvidémonos De ENCE La española Y olvidémonos De Bosnia Y olvidémonos De cualquier Intento de instalar La industria de la celulosa El tiempo Luego me dio la razón El tiempo me indicó Que Prácticamente 10 días Antes de la asunción Antes del 31 De marzo Allá por Creo que por El 22 23 24 De febrero El presidente Valle Casi como un regalo Al nuevo Presidente Entrante El presidente Vázquez Otorgó la autorización Ambiental Para Para Bosnia La otorgó Llevándose por delante Todos los principios Y todas las reglas En materia de protección Ambiental Y cuando El presidente Vázquez Asumió Sacó Como quien Saca un conejo De la galera Un informe De un noruego Que ahora no recuerdo Su apellido En algún lado Lo tengo archivado Un informe De un noruego Que decía Bueno La industria La celulosa Si se instala A determinadas condiciones No provoca Tantos problemas Ambientales Recuerdo que ese informe Del noruego Incluso decía Que No debía instalarse En ríos interiores Cosa que luego Todos sabíamos Que el río Uruguay Era un río interior Con un caudal Si noble Pero que por momentos No lo iba a ser tal Y hoy Fíjense ustedes Tanto tiempo pasado Estamos hablando Incluso de una Tercera planta De celulosa Que se va a instalar En un río Todavía de menor caudal Como el río Negro Pero por qué hago El cuento De esta anécdota Primero para Reflejar la ingenuidad De muchos Incluida Me incluyo yo también La ingenuidad De muchos uruguayos Que creyeron Que un gobierno De izquierda O que se presentaba Como un gobierno De izquierda Que siempre había Promovido los aspectos Ambientales Como uno de sus Columnas vertebrales En la defensa Del medio ambiente Jamás iba a tolerar La instalación De una industria Altamente contaminante Como significaba La industria De la celulosa Y al mismo tiempo Esos futuros Gobernantes Esos políticos Que tenían Prácticamente Asegurado El triunfo Para ser gobierno En el periodo Siguiente Estaban negociando Con esa industria Contaminante Para que se instalaran En el país Hasta con un propósito Si ustedes quieren Comercial O económico Comercial Para desplazar A la actividad Industrial Ense Protegida Por los partidos Tradicionales Y colocar El Frente Amplio Su propio Su propio negocio Llamado En ese entonces Bodnia Que luego se llamó Montes del Plata En el 2011 Y que actualmente Se llama UPM2 En los tiempos Que nos rigen En estos días Es decir El gobierno Del Frente Amplio Asociado A la industria De la celulosa El partido político Frente Amplio Trayendo un negocio Para hacer prosperar Ese negocio Cuando ahora Observamos En estos días Que vuelven A surgir A la luz Temas como El de la regasificadora Y el de Aratirí Le sumamos Otros negocios Del Frente Amplio Gustavo Me recordaba Yo Uno a veces Con el correr del tiempo Que en el año 2013 Él radicó Una denuncia Penal Con relación A la regasificadora Hoy El día de ayer Vuelven a surgir Noticias De nuevas Reclamos Internacionales Que se hacen Contra el Uruguay En función Esta vez De ciertos estudios Y otros informes Previos Que realizaron Empresas internacionales Y que están reclamando 6 millones de dólares Más todos los Pasivos Anteriores Que ha significado Esto de la regasificadora Que esencialmente Fue Un mecanismo Por el cual Dos entes públicos UTE y ANCAP En porcentajes Que siempre se discutieron Cuáles eran Realmente Conformaron Una empresa privada Para conseguir Que esa empresa Privada Llamada De varias maneras Pero finalmente Gazayago Sociedad Anónima Pudiera actuar Como persona jurídica Al margen Fuera de los límites Del derecho público Que rigen La actuación De esos dos Entes autónomos Del estado Yo siempre Insisto Con la expresión Entes autónomos Del estado Porque esa es la expresión Con la cual Los define Nuestra constitución De la república UTE y ANCAP Son entes autónomos Del estado No son empresas Del estado No funcionan O no deberían Funcionar Como empresas Privadas Como muchos Han pretendido Y para eso Podemos hasta Citar ejemplos Muy recientes Como el caso De Sandy Ahora La regasificadora Que supuso En teoría Que dos empresas Dos entes Autónomos Del estado Creaban Una empresa Privada Se llamaba A licitación A través De esa empresa Privada A una licitación Privada Y allí Concurrieron Diversas empresas Internacionales Incluso En su momento Se hicieron denuncias En cuanto a que Esa licitación Había sido Amañada Para favorecer Los intereses Y elegir Escondidamente Tras una suerte De concurso O de licitación Privada A dedo Una empresa Concreta En realidad Lo que Supuso Desde entrada En su concepción Fue Legitimar Legalizar Porque hubieron Leyes previas Votadas por todos Los partidos Y en los gobiernos De los partidos Tradicionales Que habilitaron A UTE Y ANCAPA A crear Sociedades Anónimas Supuso En definitiva Legalizar Legitimar La conjunción De intereses Públicos E intereses Privados Sin embargo La denuncia Del 2013 Que realizó Gustavo Salles No tuvo Repercusión A nivel Judicial Existían Una serie De elementos Indiciarios Que indicaban Que estábamos Muy cerca Muy cercanos A una conducta Delictual Sin embargo No hubo un juez Y no hubo Ni un fiscal Que tomara Esa denuncia Y que al menos Hiciera lo que Se hace habitualmente O lo que se hacía Habitualmente Desde el punto de vista De una actuación Presumarial Una actuación Previa A la decisión Del sometimiento A la justicia De determinadas personas Una investigación Una indagatoria Una actividad Como decía Un viejo fiscal De la década Del 60 Una actividad Preservativa Una actividad Preventiva De la justicia Bueno Acá nos están Denunciando algo Que tiene Apariencia delictual Vamos a investigarlo Vamos a solicitar La documentación Vamos a tomar Declaraciones Aquellos que están Involucrados Quizás lleguemos A la conclusión De que no hay delito Pero esas declaraciones Esa documentación Que va a ser incorporada Al expediente judicial Va a servir Para constatar Si a partir De esas iniciativas Luego No se producen Determinados eventos Determinadas circunstancias Que que si Consuman Delitos Bueno Nada de eso Se hizo Otro tanto había pasado Gustavo me recordaba Yo tenía la idea De que había sido En el 2011 Y en efecto Así fue Cuando Gustavo Denunció Las actuaciones Con relación A lo que se conoció Como el emprendimiento Aratirí Samin Ferruz Esa empresa Que no sabemos Mucho Quién es Qué es Y qué antecedentes Tenía Incluso Aratirí Siempre estuvo Vinculada Recuerdo Que las primeras Promociones Que se hicieron En la zona Donde se iban Instaladas Las canteras En los departamentos De Cerro Largo 33 Fueron hechas Por el entonces Si no recuerdo mal Senador Martínez Actual intendente De Montevideo Y actual candidato A la presidencia De la república Por el Frente Amplio Muchos De los Partícipes Como Gerentes O como Personas Que estaban Fuertemente Vinculados A Aratirí A esta empresa Que tenía Lazos Con empresas Internacionales Pero que no sabíamos Exactamente Qué era Pertenecían Al Partido Socialista Entonces uno Llegaba un poco A la conclusión Nuevamente De que el Partido Socialista Estaba detrás Del negocio Conocido Como Aratirí Gustavo Bosalle Hizo la denuncia En el 2011 Nos consta Que alguna fiscal Del interior Del país Hizo también Una denuncia Penal Aquí en Montevideo En la justicia De crimen Organizado Ninguna De estas Actuaciones Tuvo Siquiera Un principio De investigación De cercioramiento Es decir El juez O el fiscal Cuando se enfrenta A una denuncia Bueno Al menos Tener la curiosidad De decir Esto que se denuncia Se corresponde O no Con la realidad Vamos a solicitar Aquellas informaciones Que me Aseguren A ver Quienes son Samin Ferru Quien es realmente Aratirí Por ejemplo Nada de eso se hizo Y eso se archivó Con Gustavo Conversábamos hoy Con el doctor Gustavo Salle De la necesidad De desarchivar Ese expediente penal Desarchivarlo Frente a lo que pasó En estos últimos días Cuando Frente a nuestra Insistencia Por saber Por qué El Uruguay Está siendo Demandado Ante un mecanismo De arbitraje Internacional Por una cifra Sideral En millones De dólares Saber Bueno Cuál es el contenido De esa demanda Ante un mecanismo De arbitraje Porque tenemos La fuerte Sospecha Y sobre todo Frente a la negativa Del poder ejecutivo De la presidencia De la república Demostrar siquiera El contenido De esa demanda Tenemos la fuerte Sospecha De que en esa demanda Se pueden estar Mencionando Algunos de estos Aspectos A los que estamos Haciendo referencia Recién A los fuertes Vínculos políticos Del frente amplio Con ciertos negocios Llámense Bodnia Llámense Regasificadora Llámense Aratiri Hay una cosa Que A mí siempre Me ha llamado La atención En relación A la conducta Del frente amplio Un partido Que se presentó Siempre Como un partido De izquierda Un partido Que tenía Entre sus postulados Ya muy olvidados Aquello de la nacionalización De la banca Que tenía Entre sus postulados De promover La industria Nacional Sin embargo En los últimos tiempos Se ha enamorado De un elemento Muy propio De la burguesía Capitalista Que es O que son Los contratos Se han enamorado Rápidamente De los contratos Y especialmente Se han enamorado De los contratos Cuando de la actividad Estatal Se trata Es decir Los contratos De inversión En definitiva Son contratos En el que El Estado Es una parte En el mismo Quizás la parte O sin quizás La parte más débil En esa negociación Pero todo El derecho Público Todo el derecho Que supone Que el Estado No puede Negociar Que el Estado No puede Entregar Ha sido puesto A disposición Ha sido Llevado al mercado Por aquellos Que se dicen De izquierda A los efectos De negociar Aspectos Tan importantes Como hasta El propio concepto De república Y de soberanía Nacional Entonces Que un gobierno De izquierda Que originalmente Se presentaba Como fuertemente Intervencionista Como estatista Termine enamorado De los contratos Burgueses Para entregar Los cometidos Esenciales Los servicios Esenciales Del Estado Para entregar Aquello que supone Incluso Los tres poderes Del Estado Poder ejecutivo Poder legislativo Y desplazar El poder judicial Para que ellos Se rija Por una suerte De derecho Anacional A uno le sorprende Claro Alguien podrá decir Ese anacionalismo Del frente amplio Quizás se parezca En algunas cosas O algunos Se sienta cómodo Con el famoso Internacionalismo De la izquierda Pero lo cierto Es que se rigen Por reglas Absolutamente Distintas En este anacionalismo Lo que rigen Es la Lex Mercatorum Es decir Una ley Esencialmente Comercial Donde todos Los elementos Que son colocados En la mesa Pasan a ser Elementos De intercambio No importando Si esos elementos Hacen A la definición De un Estado Como una república O como una nación Leía Hace unos días Aquí te otraje Unas reflexiones Que había hecho El presidente Vázquez Allá por el 1 de noviembre Del 2018 Y que habían sido recogidas Por el semanario Búsqueda Este Alguien se mencionaba Decía Vázquez Vázquez cree Que en la región Ha surgido Una inconformidad Que hace que los ciudadanos Voten Voten contra Para los que están Gobernando Y obviamente Estaba influida Por el avance En aquel momento Registrado en el Brasil Por la elección Del actual presidente Jair Bolsonaro Ahora En esa Alocución Que hacía a través De una radio De un medio Extranjero Como siempre El presidente Vázquez Muchas veces Prefiere Hacer algunas alusiones No directamente A los uruguayos Sino Hacerlas un poco En un juego De carambola Tirando algunos centros En otro lugar Para que luego Reboten En el país Como que parece Que le da vergüenza Al presidente Vázquez Decirle algunas cosas A los uruguayos Y ahí Él insistía Con la idea De que cada vez Pesan menos Los caudillismos Cada vez Pesan menos Los partidos Tradicionales Y cada vez Pesan menos Las ideologías Y en este último aspecto Quizás haya una suerte De confesión Siempre Cuando uno escucha Al presidente Vázquez Hay que saber leer Entre líneas Que es lo que Él pretende decir Es indudable Que el Frente Amplio Abandonó Sus postulados Ideológicos Compartibles O no compartibles Pero lo cierto es Que en estos 15 años Hemos comprobado Que la ideología De izquierda Marxista Leninista Muy poco Han tenido Estos gobiernos Del Frente Amplio Si han tenido Mucho De ideología Capitalista salvaje De capitalismo Prebendario De capitalismo De amigos Mencionábamos Hace un rato Bueno Ese vínculo Muy fuerte Existente Entre ciertos Negocios Y este Supuesto Gobierno De izquierda Aquello que la izquierda Siempre atacó De los partidos Tradicionales O de la supuesta Derecha Y que con mucha Razón En ocasiones Apuntó Como uno De los pecados Mayores En los cuales Había ingresado El Uruguay El capitalismo Prebendario Bueno El Frente Amplio Ha reproducido Aquello que en su momento Criticó Con tanta Furia Yo he llegado Un poco Lo hemos conversado En algunas audiciones Anteriores Que Hemos Hemos cambiado La ideología Que quizás Para muchos Pueda Sorprender Que una ideología Se nutra De aspectos Inmorales Y perversos Pero lo cierto Es que hoy En el Uruguay La corrupción Se ha vuelto Una ideología Y lo peor Es que Tomaba Tomado por asalto El Estado Por parte De esa corrupción Que se ha Diseminado En todas las estructuras En todos los organismos Estatales La corrupción Ha conseguido Su objetivo Más importante Que es Convertirse en ley Y cuando la corrupción Se convierte En ley La corrupción Adquiere Su estatus Más importante Que es El de la impunidad El del poder Absoluto El poder absoluto Que supone No ser jamás Sancionado No ir jamás Preso Por actos De corrupción Vamos al corte Y volvemos En unos minutos Amigos Continuamos Les habla Enrique Viana Ante alguna pregunta De algún oyente Y ya veníamos Con esto Un poco Para anunciarlo Siempre decimos Que este programa Sale gracias Al aporte De los oyentes Nosotros no tenemos Sponsor Junto con el doctor Gustavo Salles Y el aporte De los oyentes Económico En la medida De sus posibilidades Ha hecho Que hayamos podido Retomar el programa Y que ya estemos En un segundo mes Y pensamos Que el año que viene Vamos a continuar De la misma manera Pero bueno Reiteramos Que ese aporte Puede ser realizado Insisto En la medida De las posibilidades De cada uno De los oyentes En la cuenta Hábitat Número 93 8 8 6 Cuenta Hábitat Número 93 8 8 6 A nombre Del Poder Real Con esos datos Ustedes pueden hacer El aporte Para que esta audición Siga Al aire En un año Tan complejo En un año De tantas dificultades Como el que Estamos Ya iniciando Recién Nicolás Álvarez Moya Que está aquí Conmigo Haciendo La invalorable Tarea De Grabar este programa Para que se reproduzca Y muchos de ustedes Puedan escucharlo No todos pueden Escucharlo en el horario De radio Y eso es Muy comprensible Y entonces Esta audición Se sube a la cuenta De Nicolás Álvarez Moya En Youtube Y eso permite Una reproducción Luego incluso A través De las distintas Redes sociales De Facebook De Twitter Con un Este Con una irradiación Muy Muy significativa Y que nos interesa En especial Me preguntaba Nicolás Algo muy Muy De 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 sorpresa ¿No? Este Manifestaba concierto De sorpresa Bueno pero entonces Tú estás queriendo decir Que La La industria De la celulosa Este Era En gran medida O fue en gran medida Un negocio Traído Expresamente Por El Frente Amplio Y él Y él me hacía Acotaciones Con respecto A aspectos Anteriores Antecedentes Como la ley Forestal Que ocurrió Y fue aprobada En el primer gobierno De De Sanguinetti Y es cierto En aquel momento Cuando se aprobó La ley Forestal No se habló De la industria Publicamente No se habló De la industria De la celulosa Se hablaba De que El aumentar La forestación En el país Incentivar La forestación En el país Incluso con subvenciones Como ocurrió Iba a permitir Desarrollar La industria De la madera Principalmente Se hablaba De la madera Para la construcción Y se hablaba De Madera Para Muebles En fin Para una serie De Elementos Pero no se Mencionaba La actividad De la celulosa Como el receptáculo De esa Masa forestal Que se estaba Generando allá Por el año 87 88 89 A partir De la ley Forestal Respectiva Yo estoy convencido Que quizás No muchos Uruguayos Pero un conjunto De privilegiados Uruguayos privilegiados En el sentido Del conocimiento Sabían Perfectamente Que Esa Masa forestal Que se estaba Promoviendo Generar Tenía como destino La industria De la celulosa Es más Hay quienes invocan Ya que ya en la década Finales de la década Del 50 A principios de la década Del 60 La FAO La organización De alimentación De Naciones Unidas Ya había previsto Esta zona Como una zona Para Promover La La forestación Con destino Al papel O a la celulosa Y luego Al papel Hay quienes saben También que En los años 70 73 74 Estuvieron aquí Algunos representantes De una Empresa No es una empresa Es una empresa Vendría a ser Una filial Del estado Japonés Llamada Hika Que en su momento Hizo algunos Sondeos En el territorio Nacional Y colocó A Fraiventos A la zona De Fraiventos Del río Uruguay Al puerto De Fraiventos A esa zona Como zona clave Para instalar Algunos De estos De estos Emprendimientos Fíjense ustedes Estamos hablando Año 73 74 Para que ustedes Vean como estas cosas Se planifican Con mucho tiempo De antelación Y como los pueblos Se terminan Entenando quizás Al muy Al final de la película O cuando ya la película Está por terminar Ahora Es cierto Nadie podía pensar Es más Recuerdo Algún librito Que compré En la facultad De derechos Esos libritos Que se ponen De oferta En su momento Porque a nadie Les interesa Que hablaban De los problemas Ambientales Donde En aquel momento Aparecían Escribiendo En ese Trabajo El arquitecto Arana Y aparecía Escribiendo Aquel Aquella persona Que fue Senador Del Frente Amplio El senador Rubio Y que entonces Fue senador Rubio Hablando Sobre los problemas Ambientales A los que se enfrentaba El Uruguay Trabajito Escrito Por allá Por el 93 94 Todavía muy lejos La llegada Del Frente Amplio Al poder Que se verifica En el 2005 En esos trabajitos Del año 93 94 Se alertaba De los peligros Por parte De Arana Y de quien fuera Luego el senador Rubio De los peligros De la llegada De la industria Contaminante De la industria A la celulosa Esos antecedentes Que tenía El Frente Amplio Que tenía La izquierda Del Uruguay De advertir Incluidos Los problemas De la llegada De la industria De la celulosa Como problemas Que iban a afectar Ambientalmente Al Uruguay Condicionaban mucho Al Frente Amplio Y por eso Fue que el Frente Amplio Votó contra El tratado De inversiones De Finlandia Creo que todavía Pueden Obtener A ustedes La versión Taquigráfica De cuando se termina De votar En diputados El tratado Con Finlandia Si no recuerdo mal Fue En marzo Abril Del año 2004 Para que ustedes Tengan Recuerden un poco La composición Política En ese momento Partido Nacional Y Partido Colorado Tenían un 60% De las bancas El Frente Amplio Tenía un 40% De las bancas Para Obtener La firma De un tratado Internacional Se requieren Mayorías especiales Y ese día Que había que terminar El proceso Legislativo Y votar En diputados Para que definitivamente El tratado Fuera ratificado Por ley Los tratados Tienen que ser Los tratados Internacionales Incluidos los tratados De inversión Como era este tratado De inversión Entre el estado Uruguayo Y finalmente Y finalmente Tienen que ser Ratificados Por ley Con una mayoría Especial Bueno ese día Parece que los diputados Colorados Y blancos Andaban en la vuelta Y no entraban A sala Y A los gritos Porque así Incluso surge De las propias Versiones taquigráficas La entonces Diputada Charlone Y el diputado Agassi Le exigieron A los blancos Y colorados Que entraran A sala Para obtener Esa mayoría Especial Y ese tratado Ser aprobado Por ley Ser ratificado Por ley ¿Por qué? Porque ellos Frente Amplio Iban a votar En contra Pero ellos Frente Amplio No querían ser Responsables De que al país No llegara La mayor inversión De la historia ¿Cuál era esa La mayor inversión De la historia? Era Botnia Ahora Al mismo tiempo Que el Frente Amplio Votaba en contra Al tratado Y le decía A los ambientalistas Entre otros De izquierda Y le decía A todo el pueblo Frente Amplista Como ellos Se definen Que estaban Y seguían Defendiendo El medio ambiente Porque no votaban Un tratado De inversión Por debajo Negociaban Ese tratado Negociaban Con Botnia Muy probablemente Un contrato De inversión Que nunca llegaremos A conocer Y traían Como principal Negocio Del primer gobierno Del Frente Amplio A Botnia Como principal Negocio Del segundo gobierno Del Frente Amplio Año 2011 Con presidente José Mujica Montes del Plata Y como principal Negocio Del gobierno Del tercer gobierno Del Frente Amplio UPM2 ¿Alguien puede creer Que la industria De la celulosa No es un negocio Traído por el Frente Amplio De Uruguay? Posiblemente Queda en muy pocas Ediciones De aquel Librito pequeño Me hubiera gustado Traerlo en el día de hoy Lo vamos a traer Para las próximas audiciones Donde el arquitecto Arana Y luego Quien sería El senador Rubio Se pronunciaban Contra la peligrosa Industria Contaminante Una de las industrias Más contaminante Sigue siéndolo Como es la industria De la celulosa Ese doble discurso Ese engaño Bueno Provocó el conflicto Con Argentina Entre otras tantísimas cosas Si nos ponemos A hacer memoria Este No solo Los ambientalistas Uruguayos De izquierda Frente Amplistas Creyeron En el discurso De Minas de Corrales El presidente Kirchner Creyó En el discurso De Minas de Corrales Creyó Que Vázquez Una vez que asumía El gobierno Iba a despreciar Iba a desplazar A la industria De la celulosa Y que esa industria No se iba a instalar En el Uruguay Al poco tiempo Se enteró Que a también Le habían mentido Que no solo Le habían mentido Al pueblo uruguayo Al pueblo Frente Amplista Sino que también Le habían mentido Al presidente De la Argentina Creo que a esta altura Del partido Ya no resiste Más análisis Alguien podrá decir Bueno ¿Dónde está Ese vínculo? ¿Dónde se produjo Ese vínculo Entre Finlandia Y Uruguay? ¿Dónde se produjo Ese vínculo Para ser más preciso Entre el Estado Uruguayo Y Bosnia En aquel momento UPM En los días actuales O Montes del Plata Incluso Yo sigo sosteniendo Que los vínculos Se obtuvieron Ese negocio Se obtuvo A través de los vínculos Que provocó El exilio uruguayo En Suecia Esencialmente Pero no solo En Suecia Pero no solo en Suecia Sino en otros países En otros países Nórdicos Y quizás Quizás algún día Se descubra Alguien Abra la boca Y diga ¿Dónde está El eslabón perdido Que permite Unir Este Y deducir Dónde estuvo Ese contacto inicial En qué momento Se produjo Para que La industria De la celulosa Abriera puertas A través De los sucesivos Gobiernos Del Frente Amplio Quizás No esté muy lejos De la presencia De El doctor Engler En Suecia Doctor Engler Que luego Vino acá A Uruguay Que está Al mando De esa Construcción Tan moderna Que está ubicada Al lado Del hospital De clínicas En una contradicción Bastante importante Un hospital De clínicas Que se cae a pedazos Con una construcción Muy moderna A la cabeza Que se llamaba Cudima La cabeza De la cual Está Alex Tupamaro Engler Quizás Los vínculos Vinieran por allí No estemos muy lejos En esta presunción Volviendo un poco A los tiempos Actuales Le refería Que En estos días Han surgido Estas actuaciones Relacionadas Estos reclamos Internacionales Relacionados Con la reglasificadora Previamente Había surgido Lo de Aratirí El reclamo Ante un mecanismo De arbitraje Y frente a las denuncias Que hizo el doctor Gustavo Salle En el 2011 Con respecto a Aratirí Y en el 2013 Con respecto a la reglasificadora No hubo actuaciones judiciales Ni siquiera Hubo esa tarea Que referíamos De prevención De búsqueda De información De cercioreamiento Frente a una denuncia Verificar si esa denuncia Tiene algunos visos De realidad Pidiendo la información pública Sin mayores Dramatismos Bueno Nada de eso Ocurrió Y en eso La experiencia A uno le indica Que cuando Determinados hechos No se investigan Y de plano Se rechaza La posibilidad De investigarlo En realidad Lo que se está Fomentando A posterior Es a una suerte De vía libre De situación En el cual Vale todo Y si no se investigó La reglasificadora En su momento Como no se quiso Investigar Pluna En su momento Si no se investigó Aratirí Si no se investigó Fripur Y los negociados Con el gobierno De José Mujica Y los anteriores Con Tabaré Vázquez Bueno Cada una De esas No investigaciones De esas Omisiones En el actuar De nuestros jueces Y nuestros fiscales Justifica Que la conducta Las conductas Posteriores Cada vez Hayan ido Siendo agravadas Y como quien dice Bueno Hay un vale todo Hay una vía libre Para seguir actuando En el mismo rumbo Y el Uruguay Viene pagando caro Eso Pagó caro Con Pluna Pagó caro Con los negociados De ANCAP Ha pagado caro Y seguirá pagando Con los negociados De la regasificadora Y ahora está pagando caro Con Aratiri Insistíamos por tanto En la actuación Preventiva De la autoridad Judicial Quizás uno de los Elementos Más definitorios Del Uruguay De nuestros días Es que el Estado Ha perdido autoridad Pero ha perdido autoridad Por voluntad propia El Estado No quiere ejercer autoridad Hoy sale la noticia También la comentábamos Con Gustavo De otros episodios De descontrol Y de caos Callejero Aparentemente En la playa De Punta del Este Donde Se produjeron corridas Donde habitualmente Aparentemente Actúan Distintos elementos Criminales Ya los habíamos sufrido Aquí en Montevideo Hay una suerte De Dejar que todo pase Que la autoridad No intervenga No vaya a ser Que si interviene La autoridad El gobierno Que está en campaña Desde el primer día Que asumió Bueno Y que hoy está más En campaña que nunca Vaya a perder Algún tipo de votos Entonces es Una omisión Deliberada Por el no ejercicio De la autoridad También Yo creo que Han habido Algunas Como les decía antes Algunas expresiones Del presidente Vázquez Que uno tiene que saberlas Leer entre líneas A veces Casi Con esa ironía Que lo caracteriza Aquella Famosa locución De la asunción En el año 2005 Cuando expresó Festejen Uruguayos Festejen Parece que supuso Entre otras cosas Festejen Porque no voy a ejercer La autoridad Con todas Con notaciones Que ellos tienen Con todos los daños Colaterales Que tiene El no ejercicio De la autoridad Yo estoy convencido Que el presidente Vázquez Sabe perfectamente Del respeto Que tienen los uruguayos Por la autoridad Quizás ese respeto Nos venga De la tradición española Pero en efecto El uruguayo Tiene un respeto Hasta casi ingenuo Muchas veces Por la autoridad Ahora Cuando la autoridad Omite el ejercicio Cuando la autoridad No se ejerce Ni en los Descontroles Callejeros A los que nos estamos Acostumbrando Lamentablemente Los uruguayos Cuando la autoridad No se ejerce Frente a las denuncias Que se hacen De hechos De presunta Corrupción Bueno La transmisión El pensamiento Que se transmite Es un pensamiento De impunidad Y ya no solo De impunidad Para los crímenes De la marginalidad Que preocupan Y bien preocupan A tantos uruguayos Sino para los crímenes De las alturas Los crímenes De la corrupción Aquellos que En gran medida Generan los crímenes De la marginalidad Hay una idea Que parece Incluso introducida Por el nuevo código Del proceso penal Que parece Que la autoridad No interviene Si no esa denuncia Es decir El estado Poder ejecutivo Ministerio del interior Policía El estado Poder judicial No va a intervenir O el estado Fiscalía general No va a intervenir Si no existe Una denuncia Si no existe Una instancia Ya que En este orden De ideas Ha generado A mi juicio Un perjuicio Muy grande Ese concepto Introducido Un poco A la fuerza Del concepto De víctima Pareciera que Al darle Algo De legitimidad A la figura De la víctima Estamos de alguna manera Justificando La privatización Del derecho penal Es decir Que el derecho Público El derecho penal Como derecho público Se retraiga No actúe Hasta tanto La víctima No patalea Hasta tanto La víctima No denuncia Eso supone Que Existen Una serie De conductas Delictuales Frente a las cuales La fiscalía general Ese organismo Pergeñado Para Como Organismo monopólico Constitutivo Del poder judicial No va a actuar Hasta tanto No venga Una denuncia Hasta tanto No venga Una víctima Y denuncia Eso significa Dejar Fuera De la intervención Del estado Una serie De conductas Criminales Y significa Y significa Además Otorgar Una amplia Discrecionalidad La autoridad La autoridad Pública Debe ser Ejercida Sin que Alguien Resulte Afectado O sin que Alguien Resulte Directamente Golpeado Y venga A chillar Y a patalear Frente a las puertas De la fiscalía General No observamos Actuaciones De oficio En el pasado Quizás En el pasado No tan reciente Sino un poco anterior Los jueces Actuaban de oficio Los jueces Cuando compraban Un diario Y veían Determinadas Conductas Que podían Significar Conductas Delictuales Directamente Ordenaban La intervención Era el poder inquisitivo Del juez Reconocido En la constitución Yendo contra La constitución Le quitamos Ese poder inquisitivo A los jueces Y le entregamos La inquisición Al poder ejecutivo A través de Ese brazo Llamado Fiscalía General Ahora Lo que observamos Es que esa fiscalía General Aparentemente No se compra En los diarios No se escucha En la radio No se mira En la televisión Y frente a episodios Como el episodio De la regasificadora O episodios Como el episodio De la tirí O el Tienen que esperar A que alguien Venga a denunciarle Para decidir Tomar acción Esto es muy grave Porque Si no hay denuncia El poder del estado No se ejerce Y el poder del estado Debe ejercerse Aún no exista Denuncia Es el concepto Del derecho penal Como un derecho Público No como Un derecho privado Que si está regido Por el principio De disponibilidad En estos días También hemos Escuchado Algunas Expresiones De Algunos juristas Como en el caso Del doctor Alberto Reyes Ministro del tribunal De apelaciones Y esas las comentamos En la audición pasada El otro día El doctor Juan Fagundes Abogado penalista También Tratando de Ensayar Alguna justificación Para esto Que los uruguayos Quizás un poco tardíamente Pero no tenían Por qué saber Cuáles eran Sus connotaciones Y que nosotros Hemos denunciado Con Gustavo Salles Durante tanto tiempo Que es el proceso Por pactos Es ese proceso Por acuerdos Es ese mal llamado Proceso abreviado El proceso por pactos Incluso Algún Abogado Ha intentado Defenderlo En la red twitter Diciendo Bueno no Pero necesitábamos El proceso acusatorio Porque no podíamos Seguir Con un proceso Inquisitivo Dejemos de lado Por un minuto Que el proceso Establecido En la constitución Nacional El proceso penal Establecido En la constitución Nacional Desde 1830 Hasta nuestro día Es un proceso Mixto Con una etapa Inicial inquisitiva Donde el juez Es quien dirige El proceso Y luego Si una etapa Acusatoria De un juicio De partes Dejemos un poco De lado Como este código Se llevó por delante La constitución De la república Pero Concentrémonos Un poco En qué tipo De proceso Está funcionando Qué tipo De proceso Penal Está funcionando Hoy en el Uruguay A partir del 1 de noviembre Es un proceso Acusatorio Están seguros Algunos abogados Que por lo general Esto no es un reproche Sino es simplemente Una advertencia Señores abogados Que hablan Del proceso penal ¿Han entrado En los últimos tiempos Alguna vez A la fiscalía? ¿Han entrado Alguna audiencia Judicial Luego de haber Pasado Por la fiscalía? ¿Han hecho Carne Digamos Con el nuevo Proceso? Antes de opinar Hagan carne Yo veía Que he escuchado El otro día Del doctor Fagundes Que es un Muy buen Penalista Sin embargo Reconocer Que en Un año De vigencia Del nuevo código No Hizo audiencia De juicio No llegó A la etapa De audiencia De juicio Quiere decir Que en los casos Que le tocó Como nos pasa A nosotros También Con Gustavo En la La totalidad De los casos Llegó A mecanismos De acuerdo De pactos De este proceso Abreviado Con Gustavo Nos ha pasado Tenemos Dos experiencias Posiblemente Una tercera De juicio Hemos transitado Todo el proceso Llegando al juicio Criminal En un solo Proceso Los porcentajes Que está dando Hoy Hablan de arriba Del 95% De los asuntos Resueltos Por este proceso Por pacto Ahora Vuelvo a la Afirmación inicial Este proceso Por pacto Es proceso Acusatorio El abogado Que diga eso Está cometiendo Un grave error Y quizás Debería volver A la facultad De derecho El proceso Por pacto No es proceso Acusatorio El proceso Por pactos No es juicio En primer lugar Y el acusatorio Supone un juicio De partes El proceso Por pactos Es una transacción Es un acuerdo Es una negociación Dada En circunstancias Muy especiales Porque es una negociación Con una persona Privada de la libertad En la mayoría De los casos Entonces una persona Privada de la libertad Tiene poder De negociación El doctor Jorge Mamarra Creo que si observara esto Diría Bueno Pero es un contrato Que nace De abinitio Es un contrato Nulo Porque nadie Privado de su libertad Puede negociar Puede tener capacidad De negociar Puede tener libertad De elegir Entre opciones A su sola voluntad El proceso Por pactos Es esencialmente Un proceso secreto Si es cierto El abogado Va a estar presente Pero es un proceso Que transcurre Dentro de un ámbito Administrativo Que originalmente Iban a ser las comisarías Y en función De las críticas Que con Gustavo Hicimos Anunciando Que se venía Un proceso comisarial Al menos En la capital En el área metropolitana No se realizan Las comisarías Sabemos que en el interior En muchos lugares Del interior Se realiza Es un proceso Esencialmente administrativo Que no tiene nada De judicial Porque cuando se hace Judicial Lo que se lleva Es un acuerdo Alcanzado En esas circunstancias A las que le hacíamos referencia Y el juez Lo único que puede hacer Es homologarlo El juez Escuchaba nuevamente Al doctor Alberto Reyes Diciendo Que no Bueno Los jueces Pueden sugerir Que cuando el acuerdo Parezca muy ridículo Muy absurdo Le pueden sugerir A las partes Que lo hagan Y lo establezcan De otra manera distinta Para que no sea tan absurdo Y tan ridículo ¿Pueden realmente Los jueces hacer eso? ¿Has leído bien Los artículos 272 y 273 Del nuevo código Del proceso penal El doctor Reyes? Si los lee bien Se van a dar cuenta Que los jueces No pueden hacer eso El juez Lo único que puede Objetar Es si la persona Ha sido libre Entre comillas A la hora de firmar El acuerdo Y puede preguntarle ¿Cómo lo hace? ¿Usted fue libre? ¿Estuvo de acuerdo Con este acuerdo? ¿Estuvo? ¿Prestó su conformidad? ¿Sabe las consecuencias De no prestar su conformidad? ¿Qué es lo que está privado De la libertad? Y cuyas opciones Son estar 3 meses 4 meses 12 meses En Concar O estar 7 años En Concar Entre las dos opciones Elige la menos mala Como cualquier Individuo Enfrentado A esa duplicidad Tan severa Entonces No hablemos Del proceso acusatorio Y de la instalación Del proceso acusatorio Cuando Menos de un 5% De los asuntos Tramitados En este último año Se llevan a juicio No hay proceso acusatorio En Uruguay No se estableció El proceso acusatorio En Uruguay Se estableció El pleabaganing Norteamericano Que supone El no juicio Borramos Se ha invocado Muchísimas veces Para Sustentar La instalación Del proceso acusatorio Idealizado Por los profesores De la facultad El artículo 22 De la constitución Bueno Con este proceso Por pacto No se cumple El artículo 22 De la constitución No tenemos juicio criminal Tenemos transacciones Tenemos pactos Pero no tenemos juicio Entonces no me vengan A hablar De proceso acusatorio Tenemos un proceso Peor que el inquisitivo Que teníamos En manos de los jueces Tenemos un proceso Inquisitivo En manos de la fiscalía Con una fiscalía Negociando Derecho penal Negociando El derecho público Todos sabemos Que el derecho público Es innegociable Bueno Uno de los derechos Más públicos Que es el derecho penal Hemos habilitado Este mecanismo De pactos Entonces tenemos La inquisición En manos del rey Del rey Tabaré Vásquez Tenemos la inquisición Ya no en manos De los jueces Con sus criterios Buenos Malos Independientes O no independientes No Tenemos la inquisición En manos Del poder ejecutivo El poder ejecutivo Decide quién va preso Y quién no va preso El poder ejecutivo Decide qué se lleva Al juzgado Y qué no se lleva Al juzgado El poder ejecutivo Decide cuánto es la pena Que va a recibir una persona Qué tienen que hacer Los jueces En este mecanismo Nada Absolutamente nada Simplemente homologar Tengamos pues en cuenta Esto Y hagamos un razonamiento En este sentido ¿Es justo Esto que estamos viviendo? El otro día Leía con cierta tristeza En un comentario En el twitter Que un muchacho joven Decía Bueno el derecho A mí me aburre Está mal que el derecho Lo aburra El derecho es La convivencia El derecho es El que pueda salir Todos los días Y relacionarse Con terceros De una forma Civilizada Cuando eso fracasa El derecho actúa O pretende actuar El derecho es parte De la vida No podemos No nos puede aburrir Es parte de la vida Pero yo puedo aceptar Que un joven Que no está No estudia La facultad De derecho Pueda no tener Los rudimentos Esenciales O primarios Para saber El derecho En que consiste Pero Razónelo Razónelo En estos términos Que es justo Y que es injusto Empecemos a mirar Nuestras realidades Bajo esa Doble mirada Lo justo Y lo injusto Y allí estaremos Acercándonos A eso que llamamos O que pretendemos Llamar derecho Muchas gracias amigo Nos estamos viendo El próximo lunes Llamar derecho Llamar derecho